11 alcaldes del departamento del Cesar han sido contagiados por el coronavirus. El nuevo mandatario infectado es Andri Aragón Villalobos, alcalde del municipio del Paso, quien manifestó que se encuentra en buen estado de salud y aislado en su residencia. Pues hoy quiero dirigirme a la comunidad de este municipio para manifestarle que hace algunos días presenté algunos síntomas, algunos malestares en el cuerpo. Procedí de manera inmediata a tomar un aislamiento. Igualmente hacerme la prueba COVID. Infortunadamente, pues hoy me entregaron el resultado. Salí positivo para COVID-19. Pues decirle a todas aquellas personas que estuvieron en contacto de alguna manera conmigo en días pasados, que por favor, si sienten algunos síntomas, tomen las medidas de precaución, de aislamiento y consultar a su médico tratante. Decirle a todas las personas del municipio que por favor, cuidémonos. El COVID es una realidad y a cualquiera de nosotros nos puede tocar. A la fecha en el Cesar han sido contagiados los mandatarios municipales Martín Zuleta, alcalde de La Paz, Edulfo Villar, alcalde de Bosconia, Leuz Marguerra, alcalde de San Martín, Oscar Osorio Ríos, alcalde de González, Celso Moreno, alcalde de Chimichagua, Danilo Duque, de Pueblo Bello, Carlos Mario Calderón, de San Diego, Melo Castro, de Valledupar y Obelio Jiménez, alcalde de La Jagua de Ibirico.